Pasa por tu puerta y te recono, déjelo para más, déjelo para más, déjelo para más. Pasa por tu puerta y te recono, déjelo para más. Pasa por tu puerta y te recono, déjelo para más. Pasa por tu puerta y te recono, déjelo para más. Pasa por tu puerta y te recono. Pasa por tu puerta y te recono, déjelo para más. Pasa por tu puerta y te recono, déjelo para más. Pasa por tu puerta y te recono, déjelo para más. Pasa por tu puerta y te recono. ¡Gracias! 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 gomento concerns Amén Y ahora yo vivir sin ti no puedo Ay, ya vengan a costumbrar tu cariño Y a tus emetrón, que son de primero En esta noche en el de aquí, que vida puedo tener Es amigable sin ti, que motivación de vivir Yo no soy solitario sufrir con un carpentino y lloro Digo que los niños están cortándome de mí No aguanto a las niñas, me están quitando las niñas y adiós Les pido que hayas para que salgan de mí Me necesito que quita todo el amor que me voy a decir Y a lo que les gustó, me sé, lo que yo voy También me lo traen de mí, también me lo traen de mí Y también me lo traen de mí, también me lo traen de mí Yo no puedo, no te venden los miedos Y no te venden los miedos Y no las niñas, yo viviré, yo no puedo Si tú subes la tuve, yo te cago en el mismo rato Y no te venden los miedos 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 Luego esta noche ya nos veremos, ¿vale? Que Dios les bendiga ¡Gracias!